Señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, Doctor Leonel Fernández, Presidente de la República Dominicana y Presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Señor Embajador Pedro Vergés, Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, Señor Embajador Aníbal de Castro, Embajador de la República Dominicana ante el Gobierno de los Estados Unidos, señores y señoras representantes permanentes y alternos de las misiones ante la Organización de los Estados Americanos, señores y señoras observadores permanentes, amigos todos, les damos la más cordial bienvenida a la Organización de los Estados Americanos, la Casa de las Américas y agradecemos su participación en esta 57ª Cátedra de las Américas titulada La OEA, Democracia y Derechos Humanos. Para esta cátedra contamos con la distinguidísima participación del Doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana y a quien nuevamente le damos la cordial bienvenida a esta su casa. Este evento ha sido organizado conjuntamente por la Secretaría General de la OEA y la Misión de la República Dominicana ante la Organización. Saludamos a nuestros patrocinadores de la Universidad San Martín de Porres de Perú y hacemos también extensivo un saludo a quienes nos acompañan vía Internet. Les recordamos al público presente que tenemos interpretación inglés-español, español-inglés y si necesitan aparatos de interpretación los tenemos en la parte posterior del salón. Quiero agradecer nuevamente de forma muy especial y destacar la presencia del presidente Leonel Fernández en esta cátedra de las Américas, así como también por el tema que él ha escogido para su disertación, la OEA, Democracia y Derechos Humanos. Como es de amplio conocimiento, estos dos temas, democracia y derechos humanos, son ejes centrales del trabajo de nuestra organización. De hecho, son temas que más de alguno ha identificado como las joyas de la corona. Pero más allá de ello, son temas que los Estados miembros han reconocido en múltiples de nuestros instrumentos como interdependientes y que se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, nuestra Carta Democrática señala que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos en su carácter universal, indivisible e interdependiente. Ciertamente, no podemos aspirar a una democracia plena sin tener respeto a los derechos humanos, ni tampoco podemos esperar un respeto a los derechos humanos en un marco no democrático. En fin, son temas de la mayor importancia y nos da un gran gusto tener al presidente Fernández para que comparta con nuestra audiencia sus reflexiones sobre los mismos. Luego de la presentación del presidente Fernández, tendremos un espacio para preguntas y comentarios de la audiencia y luego invitaremos al embajador Vergés para que nos dé palabras de cierre. Antes de concederle la palabra a nuestro invitado especial, me es grato hacer una breve presentación de la hoja de vida del doctor Fernández. Él fue elegido presidente de la República Dominicana en tres ocasiones, primero para el período 1996-2000 y luego por dos períodos consecutivos del 2004 al 2012. Es presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, así como también de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, mejor conocida como Fungloa. Además de sus responsabilidades locales, es miembro de varias instituciones internacionales como el Círculo de Montevideo, el Consejo de Jefes de Gobierno Libremente Elegidos, el Diálogo Interamericano y el Club de Madrid. Desde el año 2000, preside el Club de Ejecutivos Estados Unidos Caribe, organizado y auspiciado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Y desde el 2002, funge como presidente de la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana. Ha sido distinguido por varias universidades de gran renombre con el título de doctor honoris causa, como la Universidad de la Sorbona, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y la Universidad de Seton Hall en New Jersey, Estados Unidos. De joven, vivió con su familia en la ciudad de Nueva York, donde realizó sus primeros estudios. A su regreso, ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó de doctor en Derecho. Desde joven, se sintió atraído por las ideas progresistas, lo que lo llevó a estudiar la obra de quien sería su maestro y guía, el profesor Juan Bosch, a quien acompañó a fundar en 1973 el partido, el PLD. Su tesis de grado, el delito de opinión pública, enriqueció la bibliografía nacional en esa importante materia. En la vida académica, se ha destacado como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Sus gestiones de gobierno se han centrado en la modernización del Estado, dejando un amplio legado de obras de infraestructura y de proyectos de fortalecimiento institucional y transparencia de la función pública. El doctor Fernández está casado con doña Margarita Cedeño, que es actual vicepresidenta de la República Dominicana. Doctor Fernández, nuevamente, muchísimas gracias por su presencia. Honra a esta casa y a esta cátedra la misma. Y me da un gran gusto ofrecerle la palabra para que nos dirija a sus reflexiones. Su excelencia, señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, doctor José Miguel Insulza, distinguido amigo ya de muchos años. Honorable señor Secretario de Relaciones Externas de la Organización de Estados Americanos, licenciado Alfonso Quiñones. Honorable representante permanente de la República Dominicana ante la OEA, doctor Pedro Bergués. Honorable señor embajador de la República Dominicana ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, licenciado Aníbal de Castro. señores observadores, demás representantes del Cuerpo Diplomático y Consular, distinguidas personalidades, señoras y señores. Debo confesar que cuando se me solicitó intervenir en este foro, en el marco de la cátedra de la Organización de Estados Americanos, tenía algunas dudas acerca de mi intervención. Albergué varias ideas, pero ninguna me parecía particularmente interesante o atractiva para esta concurrencia de alto nivel. Finalmente, me aventuré a un acto de atrevimiento o de audacia, hablar sobre la OEA en la propia OEA. De entrada, solicito su indulgencia. Sé que no estaría fácil porque, debido a las históricas disputas políticas e ideológicas de la región, hablar de la OEA siempre conllevará un ineludible componente emocional. En todo caso, agradezco muy gentilmente a quienes tuvieron la amabilidad y cortesía de invitarme a compartir con ustedes en el día de hoy algunas reflexiones acerca de los esplendores e infortunios de esta institución que dentro de menos de un lustro cumplirá 70 años de haberse fundado. La OEA es la primera organización internacional de carácter regional que existió en el mundo. Es el único foro que reúne a América Latina y el Caribe conjuntamente con Estados Unidos y Canadá. Como único organismo internacional que agrupa a todos los estados que componen el hemisferio occidental, tiene todas las condiciones para jugar un rol fundamental en la coordinación y apoyo al proceso de integración regional. A través de los años, ha sido un baluarte de la seguridad y defensa de la región, así como el principal actor institucional en la promoción de la democracia y protección de los derechos humanos. A partir del proceso de democratización que se extendió a escala mundial durante la década de los 70 y que en América Latina tuvo su punto de partido en la República Dominicana en el 1978, con la celebración de elecciones que permitieron una alternancia democrática del poder, la OEA ha venido jugando un rol trascendental en la defensa de la democracia en América Latina. Su cuerpo de observadores ha fungido como garante de la transparencia de los comicios electorales en países que fueron dominados durante décadas por regímenes autoritarios y carecían por consiguiente de tradición y cultura democrática. Es necesario también recordar los aportes que esta institución ha logrado en la prevención y resolución de conflictos entre los Estados miembros, en el mantenimiento de la paz y la seguridad, en la creación de un foro permanente para el diálogo político, en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado, en la protección de los derechos humanos, en la defensa colectiva de la democracia y en la promoción del Estado de Derecho. En fin, esta organización puede sentirse orgullosa de que a lo largo del tiempo ha desplegado ingentes esfuerzos en crear un clima de paz, de concordia y de convivencia civilizada entre los pueblos de la región. En tal virtud, deseo aprovechar esta solemne ocasión para testimoniar mi reconocimiento y congratulaciones especiales al Secretario General de la OEA, doctor José Miguel Insulza, quien a pesar de haber tenido que ejercer su mandato en un periodo cargado de turbulencias y nubarrones en el horizonte, debido a sus notables condiciones intelectuales, su recia personalidad y su sentido del equilibrio, ha sabido con gran sabiduría sortear las distintas dificultades y conducir a esta institución a salida y osa en los distintos conflictos y dificultades. Para él solicito un fuerte aplauso. Permítanme ahora, honorables embajadores, representantes de delegaciones e ilustres personalidades aquí congregadas, compartir con ustedes algunas ideas críticas acerca del devenir de esta institución, de sus actuales retos, así como de su necesidad de reformarse y adaptarse a las nuevas realidades globales y muy especialmente a las de América Latina y el Caribe. Es bien sabido que aún no se había plenamente extinguido el fuego de los cañones en las batallas de Junín y Ayacucho, que sellaron la independencia de varias de las naciones de América del Sur, cuando el libertador Simón Bolívar convocó a la realización del Congreso Anficiónico de Panamá en el 1826. Esta era una idea que venía de lejos en los sueños del libertador, ya que en su famosa Carta de Jamaica de 1815, hacía referencia a la necesidad de promover la unidad, la cooperación y la integración de los pueblos de América Latina en el marco de una confederación de estados. Aunque ese sueño no logró materializarse plenamente y aún en este siglo XXI continúa siendo una de nuestras máximas aspiraciones, lo cierto es que el Congreso de Panamá abrió una etapa para la celebración de varias conferencias regionales que se extendieron hasta buena parte de la primera mitad del siglo XIX. Pero aún antes de Bolívar, en los Estados Unidos, en el año 1823, en un discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso norteamericano, el presidente James Monroe formuló su declaración que buscaba impedir la intervención de potencias europeas en la región, la cual terminó llevando su nombre la doctrina de Monroe. Posteriormente, Estados Unidos elaboró su concepto sobre el destino manifiesto basado en su expansión territorial interna que lo condujo a su guerra con México entre 1846 y 1848 a la expropiación de buena parte de su territorio así como a su creciente interés por sus vecinos al sur del Río Grande. Pero en realidad fue durante la presidencia del republicano Benjamin Harris y bajo el impulso del secretario de Estado Thomas Blaine que Estados Unidos convocó a partir de 1889 a los países de la región a un encuentro aquí en Washington que daría origen a las denominadas Conferencias Panamericanas. En total, se realizaron 10 de estas conferencias en las que se abordaron temas como los de unión aduanera, sistema común de pesos y medidas, establecimiento de la plata como patrón monetario, legislación sanitaria y propiedad literaria y un plan para utilizar el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos internacionales para América Latina. De igual manera, se suscribieron varios acuerdos y tratados internacionales entre los cuales se encuentran, entre otros, el Código de Bustamente sobre Derecho Internacional Privado, la Convención sobre Responsabilidad por Daños sobre Derechos de los Extranjeros, la Convención sobre Aviación Comercial, la Convención sobre Propiedad Literaria y Artística y la Convención sobre el Derecho de Asilo. No obstante, desde principios del siglo XX, la política de Estados Unidos hacia los países de la región y muy especialmente hacia los de Centroamérica y el Caribe evolucionó a lo que históricamente ha sido identificado como el corolario de Roosevelt o la política del Gran Garrote y luego la diplomacia del dólar llevada a cabo durante los gobiernos de los presidentes Howard Taft y Woodrow Wilson. La celebración de la Conferencia Panamericana entre 1889 y 1948, diez en total, es sostenido, dio origen al movimiento panamericanista que implicó una relación entre los Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe bajo convocatoria norteamericana. Este último fenómeno se conoce como monroísmo en la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. De esa manera, a lo largo del tiempo, podemos observar el surgimiento de dos corrientes acerca de las relaciones entre nuestros pueblos que aún prevalecen en la actualidad. Por un lado, el bolivarismo, que implica una relación exclusiva entre los países de América Latina y el Caribe, encuentra en esta segunda década del siglo XXI su más nítida expresión en la creación de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Y por el otro, el monroísmo, que ha evolucionado desde el movimiento panamericano de finales del siglo XIX hacia la creación de relaciones entre Estados Unidos, Canadá y los países de América Latina y el Caribe, dando lugar a las denominadas relaciones interamericanas, cuya máxima forma de estructura institucional lo constituye desde 1948 la Organización de Estados Americanos, OEA. La gran interrogante que nos planteamos hoy es si puede haber convergencia entre estos dos espacios de integración sobre la base del respeto a la soberanía, la no intervención, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos en un momento en que a escala planetaria transitamos hacia un mundo cada vez más globalizado, integrado e interdependiente. A principios del siglo XX surgen dos doctrinas que tratan de establecer un mecanismo de solución de diferencias entre los Estados en materia de cobro de deudas, partiendo del principio de igualdad soberana entre los Estados, las cuales fueron expuestas por dos grandes doctrinarios latinoamericanos del derecho internacional público y americano, los doctores Carlos Calvo y Luis Drago. Con estos planteamientos se buscaba la protección de una posible invasión a Venezuela por parte de sus acreedores Gran Bretaña, Alemania e Italia. A partir de 1928 se produjo un cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina basada en la política de buena vecindad que desarrolló el presidente Franklin Delano Roosevelt. En base a esa política se procuraba la seguridad hemisférica ante las potencias que empezaban a perfilarse como una amenaza a la paz durante el periodo entre guerras desde 1919 a 1939 y que eventualmente terminarían convirtiéndose en las fuerzas rivales durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial auspició una mayor integración en la región debido a la necesidad de procurar mayor protección ante los enfrentamientos bélicos lo cual requería fortalecer los mecanismos de defensa mutua y seguridad en la región. Tras algunas reuniones ministeriales llevadas a cabo en Panamá en 1939 Cuba en 1940 y Brasil en 1942 se dio inicio a los trabajos de redacción del Tratado Interamericano de Asistencia Reciprocatear que implicó la incorporación al panamericanismo de los conceptos de seguridad y defensa colectiva. Es también dentro de ese marco que se prepara el terreno en la fase final de la guerra para la creación de la Organización de Estados Americanos o EA. Durante la novena conferencia panamericana celebrada en Bogotá en 1948 es cuando realmente empieza la historia de la OEA como institución. Para Alberto Lleras Camargo su primer secretario general y quien luego sería presidente de Colombia se trataba del acontecimiento más importante de la historia de las relaciones de los estados del hemisferio occidental. El proceso de toma de decisiones de la OEA se basaba al igual que el de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la definición clásica de soberanía e igualdad de derechos de los estados. Contrario a organismos como el Consejo de Seguridad en la OEA ningún estado miembro tiene poder de veto y no existe una distribución proporcional del poder de votación. La OEA es la primera organización regional creada a los fines de cumplir con los principios contenidos en el capítulo octavo de la Carta de Naciones Unidas que se refiere al rol de las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz y resolución de controversias. Uno de los primeros retos enfrentados por la OEA como órgano de resolución de controversias surgió inmediatamente luego de su conformación. Costa Rica y Nicaragua presentaron desacuerdos sobre un tema fronterizo y ante tales hechos la OEA pudo ponerle fin a la controversia facilitando la redacción de un acuerdo de paz mediante la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. De igual modo desde sus inicios la OEA contribuyó a la promoción del respeto de los derechos humanos en la región con la aprobación en el 1948 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general incluso antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora bien la creación de la Organización de los Estados Americanos coincide prácticamente en el tiempo con el surgimiento de la Guerra Fría conocida por medio de la doctrina Truman en el 1947 que diseñó una política de contención al comunismo a escala internacional. En la novena conferencia panamericana de Bogotá a la que hemos hecho referencia en el 1948 donde se creó la OEA se tenía previsto la aprobación de una resolución solicitando a los Estados miembros la promulgación de una ley en sus respectivos países que prohibiese el marxismo y las prácticas socialistas. En paralelo a la convocatoria de la OEA y con el ánimo de manifestar su desaprobación se efectuó el encuentro de estudiantes de América Latina en el que participó de manera destacada un joven cubano estudiante de derecho conocido como Fidel Castro. Durante la celebración de la conferencia de Bogotá se produjo el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán a quien todos los pronósticos daban como seguro próximo presidente de Colombia generando una situación de turbulencia y de violencia política conocida como el Bogotazo. Por otra parte el periodo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial coincidió con un nuevo esfuerzo por instalar la democracia como sistema de gobierno en los países de la región. En Guatemala por ejemplo aún antes de haber culminado la Segunda Conflagración Mundial tuvo lugar la Revolución de 1944 dando origen a la celebración de las primeras elecciones libres en ese país y a un periodo de 10 años de apertura democrática. ¿Es así don Rafael? Muy bien. En Costa Rica de igual manera se suscitó la revolución encabezada por don Pepe Figueres en el 1948 que permitió la consagración de la democracia en ese país centroamericano que por cierto debo narrar aquí que las armas que utilizó don Pepe Figueres en la revolución de 1948 fue aportada por los dominicanos que estuvieron en Cayo Confites la expedición que se iba a efectuar contra Trujillo el año anterior en 1947 y esas armas la consiguieron de Guatemala que a su vez la había recibido de Perón en Argentina de manera que las armas circularon en lo que se llamó la Legión del Caribe en aquella oportunidad. En Venezuela luego de que el Partido Acción Democrática derrocara el gobierno autoritario del general Isaías Medina Angarita se pasó a la celebración de elecciones las cuales fueron ganadas en el 1948 por el destacado novelista Rómulo Gallegos. En fin los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial representaron un periodo orientado hacia la construcción de la democracia como sistema político dominante en la región. No obstante este esfuerzo fue revertido debido a la realización de varios golpes de Estado en diversos países de la zona a finales de los años 40 y durante la década de los 50 y no fue sino al final de esta última década cuando se inició un nuevo periodo de avance hacia la democracia. De igual manera es la etapa en que como consecuencia de las obstrucciones de acceso al poder por vía democrática surge un movimiento y un espíritu revolucionario en la región que encuentra su mayor expresión en el triunfo de la Revolución Cubana en el 1959. En su primera etapa la Revolución Cubana fue una forma de lucha contra un régimen dictatorial el de Fulgencio Batista así como una expresión política de carácter nacionalista puesta de manifiesto en las expropiaciones y nacionalizaciones de empresas extranjeras fundamentalmente norteamericanas. Su tránsito hacia un sistema socialista ocurrió como resultado de la invasión de Bahía de Cochinos apoyada por los Estados Unidos en el 1961. Pero aún antes de la Revolución Cubana en Guatemala el gobierno de Jacobo Arbenz había nacionalizado las tierras de la United Fruit Company una empresa norteamericana motivo por el cual fue acusado y desalojado del poder bajo la acusación de estar influido por fuerzas comunistas. El sesgo ideológico del periodo de la Guerra Fría fue tan grande que impidió establecer diferencias entre una revolución democrática que tomaba medidas de corte nacionalista y una revolución socialista más bien impulsada por factores ideológicos y vinculaciones con la Unión Soviética. Al abordar el tema de Guatemala en la décima conferencia interamericana que tuvo lugar en marzo de 1954 se aceptó una resolución titulada declaración de solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados americanos contra la intervención comunista internacional. En uno de sus párrafos dicha resolución establecía lo que sigue cito el dominio o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por el movimiento comunista internacional extendiendo a este hemisferio el sistema político de un poder extracontinental constituiría una amenaza a la soberanía y a la independencia política de los Estados americanos poniendo en peligro la paz de las Américas y daría lugar a una reunión de consulta para considerar la adopción de la acción apropiada de acuerdo con los tratados existentes termina la cita. Por su parte en la octava reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores que tuvo lugar en Punta del Este Uruguay en enero de 1962 se indicó que como consecuencia de la identificación de Cuba con la ideología marxista leninista y el socialismo soviético lo que se consideraba antagónico con la carta de la Organización de Estados Americanos se decidió excluir al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. Más aún se determinó que cito la adherencia de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos al marxismo leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista rompe la unidad y la solidaridad del hemisferio termina la cita. Las sanciones multilaterales contra Cuba fueron ampliadas en la novena reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de 1964. Posteriormente en 1975 sin que hubiese un cambio significativo de circunstancias se adoptó una resolución que dejaba en libertad a los estados de decidir sobre la aplicación o no de las sanciones a Cuba. En el caso de nuestro país la República Dominicana fuimos objeto de un desatino que cambió el rumbo de nuestra historia. En efecto luego del derrotamiento del primer gobierno electo democráticamente en el 1963 representado por el profesor Juan Bosch se produjo dos años más tarde en el 1965 un alzamiento cívico-militar conocido conocido en nuestro país como la Revolución de Abril de 1965 con la finalidad de producir el retorno del gobierno democrático de Juan Bosch al poder y restablecer el orden constitucional que había sido abruptamente interrumpido. Imbuido por el espíritu de guerra fría de la época el presidente Lyndon B. Johnson ordenó de manera unilateral una intervención militar norteamericana a la República Dominicana bajo el alegato de impedir una segunda Cuba cuando en realidad lo que se estaba gestando en nuestro país era la vuelta a la democracia. Esa intervención que violaba de manera flagrante la soberanía e integridad territorial de la República Dominicana fue la primera de ese tipo realizada por los Estados Unidos desde los inicios de la política de buen vecino del presidente Franklin Delano Roosevelt en el 1900 en el 1933 con el propósito de legitimar esa acción militar unilateral de los Estados Unidos a través de la Organización de Estados Americanos se procuró el mecanismo de convertirla en una acción de carácter multilateral para lo cual se constituyó por primera y única ocasión un organismo político y militar conocido como Fuerza Interamericana de Paz dado el hecho de que todas esas acciones resultaban violatorias a los principios consagrados en la Carta de la OEA sobre soberanía de los Estados y no intervención se produjo una pérdida de confianza en la institución que perduró durante cerca de un cuarto de siglo hasta que se produjo el fin de la Guerra Fría durante la década de los 80 una serie de conflictos ocurridos en Centroamérica evidenció las dificultades de la OEA para actuar con efectividad como órgano de resolución de controversias en la región por ese motivo fue necesaria la creación del grupo de Contadora como una alternativa para la búsqueda de la paz en el Istmo Centroamericano con posterioridad se creó el grupo de amigos de Contadora de donde saldría luego el grupo de río que finalmente ha dado lugar al CELAC en Sudamérica por su parte se dio una situación similar durante la Guerra de las Malvinas en la que los Estados Unidos desconocieron toda la base doctrinal de su política exterior desde los tiempos del presidente James Monroe a principios del siglo XIX hasta la creación del sistema interamericano en el siglo XX en efecto al hacer causa común con un poder extracontinental como es el caso del Reino Unido frente a un Estado miembro de la OEA como es Argentina se estaba lanzando por la borda todos los valores y principios en que se fundamentan las relaciones interamericanas la OEA como institución fue marginada no pudiendo cumplir su papel conforme a su carta constitutiva ya que el conflicto fue trasladado al Consejo de las Naciones Unidas que se pronunció exigiendo el retiro de las tropas argentinas de las Malvinas y ordenando el cese inmediato de las hostilidades a pesar de todo el escenario de conflictos de la época de la Guerra Fría así como de las inconsistencias y ambigüedades de algunas de las decisiones de la OEA durante esa época esta institución logró establecer uno de sus pilares fundamentales el sistema interamericano de derechos humanos ese sistema se inició con la aprobación de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre como ya indicado y posteriormente con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santiago de Chile en el 1959 finalmente diez años después en el 1969 en San José de Costa Rica los Estados americanos aprobaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que dio origen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta convención entró en vigencia en el 1978 permitiendo que la Corte iniciara sus trabajos al año siguiente en el 1979 la inesperada caída del sistema socialista en la Unión Soviética y en Europa del Este puso fin a más de cuatro décadas de confrontación bipolar entre dos sistemas de civilización y trajo consigo transformaciones importantes de las que no quedó exenta la Organización de Estados Americanos el fin de la Guerra Fría colocó a la Organización ante un nuevo orden internacional y una nueva realidad regional que exigía una redefinición de sus responsabilidades y estructuras hubo un cambio de enfoque en la agenda de seguridad y defensa que hasta entonces se centraba casi exclusivamente en las amenazas estratégicas o geopolíticas de la región a partir de ese momento pasó a hacer hincapié en la prevención y resolución de conflictos así como la guerra contra las drogas y la protección contra el terrorismo durante esos años la OEA envió misiones para apoyar los procesos de paz en Haití Honduras y Nicaragua y logró convertirse en un actor regional clave en dos temas transversales en los que ha concentrado su gestión la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos en cada uno de estos aspectos la actuación de este organismo internacional ha sido preponderante mediante la discusión a nivel intergubernamental y adopción de diversas resoluciones la creación de un conjunto de instrumentos internacionales y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados la OEA y la promoción de la democracia como parte de sus esfuerzos institucionales para promover la democracia la OEA instrumentó un conjunto de iniciativas dentro de las cuales figuras el actual departamento para la promoción de la democracia que ha organizado docenas de misiones de observación electoral y prestado apoyo técnico para la realización de elecciones libres y justas así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas igualmente en el 1991 se aprobó la resolución 1080 sobre democracia representativa por primera vez en la historia de la región se estableció un mecanismo para la acción colectiva en caso del quiebre democrático de un estado miembro y facultaba a los órganos ejecutivos de la OEA para adoptar cito cualquier decisión que se considere apropiada para responder ante una crisis en ese mismo orden fue aprobado el protocolo de Washington en 1992 aunque solo fue ratificado cinco años después en el 1997 y ese protocolo de Washington establece la suspensión de la membresía a la organización así como sanciones correspondientes en caso de ruptura del orden institucional y democrático por supuesto tanto la resolución 1080 como el protocolo de Washington estaba retomando la vieja doctrina de Betancur que se había planteado desde los años 60 Rómulo Betancur había sostenido que en caso de producirse un golpe de estado la fuerza golpista no fuese reconocida en su legitimidad sino que se trataba de una fuerza de facto y debería producirse una suspensión de las relaciones diplomáticas la OEA lo retoma a partir de los años 90 con la resolución 1080 y el protocolo de Washington ese mismo principio se enuncia de manera clara en la cláusula democrática de la declaración de Quebec donde se afirma que cualquier alteración o interrupción del orden democrático es un estado miembro constituye un obstáculo insuperable a la participación del gobierno de ese estado en el sistema interamericano finalmente la ratificación de la carta democrática interamericana en el 2001 amplía la gama de situaciones en las que una respuesta colectiva puede ser puesta en marcha la cual se encontraba restringida a los golpes de estado la carta contempla acuerdos y mecanismos regionales para reforzar el compromiso común en favor de la defensa de los valores democráticos y en contra de las amenazas irregularidades o interrupciones que atentan contra la sostenibilidad de los sistemas democráticos contemplando incluso una dimensión preventiva de las circunstancias que pudieran causar esas irregularidades se decidió por consenso que la democracia y el desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible se deben consolidar y promover tanto mediante la colaboración entre las partes como por los mecanismos legales convenidos a pesar de la importancia de estas iniciativas para la promoción y fortalecimiento de la democracia en la región muchos acontecimientos pusieron a prueba la eficiencia institucional de la OEA en 1991 por ejemplo la resolución de los 80 fue invocada en el caso de Haití en 1992 en Perú en 1993 en Guatemala en el 96 y 97 en el Paraguay y en el año 2000 en Ecuador en el caso del golpe militar en Haití contra el presidente John Beltrán Aristide la reacción de la OEA y la comunidad internacional fue rápida y contundente se adoptó una resolución que pedía la suspensión de las relaciones comerciales y diplomáticas con Haití sin embargo el gobierno militar y legítimo en Haití solo accedió a entregar el poder ante la amenaza de la invasión por parte de los Estados Unidos en 1994 lo cual fue indicio de debilidad de los mecanismos de la OEA durante la crisis ahora aquí es interesante observar la diferencia que se da en la política exterior en la región cuando se está en el marco de la guerra fría y en una etapa posterior a la guerra fría Juan Bosch electo democráticamente fue derrocado a los 7 meses y se produjo una intervención militar norteamericana para impedir su retorno al poder bajo el alegato de que se trataría de una segunda Cuba en Haití John Bertrand Aristide primer presidente democráticamente electo después de la caída de la dictadura de los Duvalier exactamente igual que Juan Bosch solo dura 7 meses en el poder es derrocado pero hay una intervención militar norteamericana para reponerlo en el poder dos conductas radicalmente diferentes que solamente se pueden explicar en función del periodo de la guerra fría en el caso del Perú en 1992 la resolución 1080 fue invocada una vez más luego de que el presidente Alberto Fujimori disolviera el congreso suspendiera la constitución de 1979 y desestimara parte del poder judicial ante esos acontecimientos la OEA reaccionó rápidamente condenando el autogolpe aunque esta acción por sí sola no detuvo totalmente los actos del presidente peruano se consideró como un elemento crucial para aliviar las tensiones y restaurar la democracia tras su renuncia en el año 2000 algo similar al autogolpe del Perú ocurriría un año después en Guatemala por parte del entonces presidente Jorge Serrano Elías esto sin embargo fue detenido de inmediato con la ayuda de la presión internacional y las acciones de la OEA los casos señalados testimonian el relanzamiento y la vitalidad experimentados por la OEA en el periodo posterior a la guerra fría al alcanzar notoriedad y reconocimiento a través de su agenda a favor de la democracia y la protección de los derechos humanos me permito ahora tratar con ustedes la OEA y los derechos humanos es indudable que desde su creación el sistema interamericano de derechos humanos ha tenido importantes aciertos uno ha sido la creación de un mecanismo de salvaguarda de los derechos de los ciudadanos que hasta entonces se presentaban vulnerables frente a los excesos de los estados recordemos el rol destacado de la comisión interamericana en la década de los 80 en ocasión de las denuncias por los casos de desapariciones y delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras latinoamericanas de esa época de igual manera podríamos en tiempos más recientes citar las medidas cautelares dictadas en contra de las detenciones en Guantánamo sobre este tema la comisión ha hecho importantes pronunciamientos y le ha prestado especial atención en numerosos informes resoluciones y solicitudes de audiencia en una región que todavía no había alcanzado el desarrollo institucional para garantizar el disfrute pleno de los derechos fundamentales de las personas en su territorio el sistema interamericano de derechos humanos se convirtió en una especie de guía que permitió a los estados establecer un régimen de garantías a la protección efectiva de los derechos fundamentales como resultado de este ordenamiento los países de la región han tenido importantes avances en materia de derechos humanos sin embargo la realidad deja entrever la persistencia de grandes desafíos hace tan solo unos días tuvo lugar en esta misma ciudad de Washington un evento organizado por el Inter-American Dialogue bajo el título de Reforma al Sistema de Derechos Humanos Desafíos y Posibilidades en ese evento un grupo de expertos de la Universidad de Notre Dame entre los que se encontraban los profesores Paolo Carrozza y Doug Castle discutía sobre lo que ellos denominaron como situación de crisis en la que se encuentra el sistema interamericano de derechos humanos la necesidad de llevar a cabo una reforma integral y la idoneidad del momento para discutir a profundidad los posibles cambios uno de esos desafíos que enfrenta el sistema interamericano de derechos humanos es el relativo a la participación de los estados dentro de sus mecanismos institucionales de los 35 estados que conforman la OEA 13 no han reconocido la competencia de la corte interamericana de derechos humanos Antigua y Barbuda Bahamas Belice Canadá Estados Unidos Grenada Guyana St. Kitts & Nevis St. Vincent y las Granadinas Santa Lucía y Surinam nunca han formado parte de este sistema mientras que Trinidad y Tobago y Venezuela se han retirado del mismo el hecho de que aproximadamente un tercio de los estados miembros de la OEA no haya suscrito ni ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos afecta el alcance y la eficacia del sistema en la región En cuanto a la ejecución de las decisiones de los órganos del sistema cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena modificaciones del derecho interno la tasa de cumplimiento alcanza únicamente el 20% de los casos el 80% no le presta ninguna atención a las decisiones de la Corte Interamericana en el 2008 cuando la Corte estableció condena en 100 de 105 casos conocidos contra estados solamente 6 de esas decisiones 6 de 100 fueron cumplidas según el informe anual del 2013 de la Corte Interamericana en ese año es decir el año pasado el número de casos sometidos por la Comisión Interamericana fue menor que en los cuatro años anteriores durante las últimas décadas Brasil Ecuador Nicaragua Perú Trinidad Itobago y Venezuela han suspendido el pago de las cuotas a la organización han retirado sus embajadores temporalmente y han amenazado con retirarse o de hecho se han retirado del sistema interamericano todo esto refleja una situación dramática y preocupante significa una erosión de la autoridad de la Corte un desconocimiento de hecho a sus facultades para actuar como órgano jurisdiccional y una percepción de declive e irrelevancia y me permito ahora tratar el caso de la República Dominicana nuestro país República Dominicana se ha visto colocado durante las últimas semanas en el epicentro de un debate acerca de los Derechos Humanos motivado por una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo la Corte Interamericana dispuso que el Estado Dominicano debía adoptar cito las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza sea esta constitucional legal reglamentaria o administrativa así como toda práctica o decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto que la extensión irregular de los padres extranjeros motiva la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de la República Dominicana termina la cita en otras palabras la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a la República Dominicana reformar su constitución y sus leyes a los fines de otorgar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en nuestro territorio sin importar el estatus migratorio de sus padres eso que ordena la Corte Interamericana sería posible aquí en los Estados Unidos donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho norteamericano lo mismo ocurriría en Canadá o en varios de los Estados de América Latina y el Caribe que admiten el sistema del yusolis incondicional sin embargo no ocurriría lo mismo en la República Dominicana donde no existe el yusolis automático y por consiguiente no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio por supuesto en este sistema de reconocimiento de la nacionalidad la República Dominicana no se encuentra sola de acuerdo a un informe del año 2010 del prestigioso centro de estudios de migración de los Estados Unidos de los 194 Estados miembros de las Naciones Unidas solo 30 admiten el sistema del yusoli sin ninguna condición lo que quiere decir que 164 países entre los que se encuentran la República Dominicana Haití y Costa Rica han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios a nivel mundial la tendencia de los países ha sido la de restringir restringir el otorgamiento de la nacionalidad de forma automática esto esto se debe principalmente al volumen de la inmigración que ha hecho insostenible para algunos Estados continuar con el yusolis incondicional por lo tanto podemos ver que existe una multiplicidad de sistemas legales ilegítimos en el derecho internacional y no un modelo único de validez universal que otorgue la nacionalidad a una persona por la vía del yusolis esto es por el solo hecho de haber nacido en un territorio determinado la negación del derecho que tiene república dominicana de no adoptar este sistema constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país por todo lo antes indicado el estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la corte interamericana en razón de que primero nuestra constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad segundo la convención de la haya reconoce la facultad de los estados soberanos de legislar internamente el tema de nacionalidad tercero por la propia jurisprudencia de la corte interamericana cuarto por el fallo de nuestra suprema corte de justicia y quinto por la decisión del tribunal constitucional dominicano intérprete último de nuestra ley sustantiva en lo que se refiere al texto constitucional de la república dominicana en su artículo 8 se dice lo siguiente cito son dominicanos y dominicanas uno los hijos e hijas de madre o padres dominicanos el derecho de sangre dos quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta constitución tres las personas nacidas en territorio nacional ese es el derecho todo el que nace en principio en territorio dominicano es dominicano con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros delegaciones diplomáticas y consulares y de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano se considera persona en tránsito a todo extranjero definido como tal en las leyes dominicanas bueno en lo que atañe al convenio de la haya de 1930 este consagra en su artículo primero el derecho soberano de los estados a determinar quienes son sus nacionales cuando dice lo siguiente cito cada estado determinará en su ley interna quienes son sus nacionales esta ley deberá ser reconocida por otros estados mientras sea consistente con las convenciones internacionales por otra parte la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en los casos de las niñas jean y bocico e incluso en la reciente sentencia del 28 de agosto de 2014 reconoce lo siguiente cito cito directamente el razonamiento de la corte interamericana de derechos humanos la determinación de quienes son nacionales sigue siendo competencia interna de los estados sin embargo su discrecionalidad en esta materia sufre un constante proceso de restricción conforme a la evolución del derecho internacional con vistas a una mayor protección de las personas frente a la arbitrariedad de los estados así que en la actual etapa de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos dicha facultad de los estados está limitada por un lado por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación y por otro lado por su deber de prevenir evitar y reducir la patridia y en la sentencia reciente de agosto de este año reiteró la corte la corte considera que la determinación de quienes son nacionales sigue siendo competencia interna de los estados sin perjuicio de ello resulta necesario que dicha atribución estatal se ejerza en concordancia con los parámetros emanados de normas obligatorias del derecho internacional a las que los propios estados en ejercicio de su soberanía se hayan sometido así de acuerdo al desarrollo actual del derecho internacional de los derechos humanos es necesario que los estados al regular el otorgamiento de la nacionalidad tengan en cuenta a su deber de prevenir evitar y reducir la patridia y su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación termina la cita también también la jurisprudencia consagrada por la suprema corte de justicia de la república dominicana actuando en condición de corte constitucional en el año 2005 sostuvo lo siguiente cito dice nuestra suprema corte de justicia considerando que la constitución de la república en su artículo 11 consagra el principio de que la nacionalidad dominicana originaria puede resultar de dos causas del hecho de haber nacido en el país o por haber nacido de padre o madre dominicanos en ambos casos con las excepciones indicadas la decisión del tribunal constitucional la sentencia 168 guión 13 dictaminó lo que sigue cito en el derecho internacional público desde hace casi un siglo la configuración de las condiciones para el otorgamiento de la nacionalidad ha sido internacionalmente reconocida como parte del dominio reservado o competencia nacional exclusiva del estado y corresponde ahora al tribunal constitucional determinar si en la especie se configura una violación a los derechos fundamentales termina la cita a pesar de los avances que registra el derecho internacional que reconoce el papel de los individuos como sujetos no estatales de las normas internacionales la soberanía de los estados sigue vigente los estados siguen siendo los creadores de las normas internacionales y algunos derechos se siguen considerando un ejercicio de soberanía estatal entre ellos el determinar quienes son sus nacionales si bien es cierto que existe un principio que dice que los estados no pueden alegar sus normas internas para el incumplimiento de una obligación internacional no es el caso que se presenta en la república dominicana las obligaciones internacionales que ha contraído la república dominicana en materia de nacionalidad no consiste en la adopción de un sistema determinado sino tal como describió la corte interamericana en evitar la patria y la discriminación en el otorgamiento de la misma se comprende como una preocupación legítima que una persona pueda quedar en condición de apátrida en tal virtud el artículo 20.2 de la convención americana de derechos humanos consigna que cito toda persona tiene derecho a la nacionalidad del estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra repito dice la convención americana toda persona tiene derecho a la nacionalidad del estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra en cumplimiento de lo dispuesto por esa normativa sobre derechos humanos la república dominicana en el artículo 28 de la ley de migración número 285 guión 04 prevé la inscripción en un libro de extranjería de todo niño o niña nacida en nuestro territorio de padres no residentes así como de su declaración ante el consulado del país de nacionalidad de la madre este artículo establece que cito directamente las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz a un niño o niña deben conducirse al consulado de la nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo o hija en los casos en que el padre de la criatura sea dominicano podrá registrar la misma ante la correspondiente oficialía del estado civil dominicana conforme disponen las leyes de la materia todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como residente legal expedirá una constancia de nacimiento de color rosado diferente a la constancia de nacimiento oficial con todas las referencias personales de la madre termina la cita como puede observarse al disponer la legislación dominicana de la manera en que se registrarán los casos de nacimiento de padres no residentes legales en el país es evidente que la criatura no queda en estado de apatridia ya que como requiera la convención americana de derechos humanos tiene la posibilidad de otra diferente al lugar donde nació más aún luego de un proceso de consulta con las principales fuerzas políticas económicas sociales y religiosas el estado dominicano ha puesto en marcha el plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular el cual en conjunto con la ley 169 guión 14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización esas disposiciones superan incluso las obligaciones internacionales contraídas por la república dominicana para evitar la patria y esto así porque garantiza la identificación y regularización migratoria de aquellas personas que habiendo nacido en la república dominicana no cuentan con un registro que los respalde en resumen señoras y señores podemos afirmar que en el caso de la república dominicana no podría hablarse de personas apátridas en razón de las previsiones de nuestro sistema legal la república dominicana se ha preocupado de evitar la patria dando fiel cumplimiento a sus obligaciones bajo los distintos acuerdos existentes en materia de derechos humanos también podemos afirmar de manera inequívoca e irrefutable que en nuestro país no se produce una situación de discriminación en detrimento de un grupo nacional determinado la ley en la república dominicana es de aplicación general para todas aquellas personas que nazcan en territorio dominicano sean norteamericanos españoles franceses italianos colombianos mexicanos chinos o haitianos todos sin discriminación alguna están sometidos al mismo régimen legal a pesar de todo esto la corte interamericana sin embargo ha ordenado al estado dominicano adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma que establezca condiciones al reconocimiento de la nacionalidad por la vía del yusoli la no concesión automática de la nacionalidad por la vía del yusoli no es una violación a los derechos humanos como erróneamente ha interpretado la corte interamericana de derechos humanos por el contrario lo que ha habido es una extralimitación por parte de la corte en su decisión lo que desafortunadamente la conduce a una situación de deslegitimación y crisis de confianza ante los estados que como la república dominicana voluntariamente y de buena fe decidieron ser parte del sistema interamericano como forma de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos pero debo decir que en esta situación la república dominicana no está sola otros estados de la región se encuentran igualmente alarmados por lo que consideran como inconsistencias en los fallos de la corte interamericana de derechos humanos el gobierno boliviano anunció el año pasado su intención de renunciar a la jurisdicción contenciosa de la corte por su falta de independencia y por entender que sus decisiones no se corresponden con los principios de justicia entre 2009 y 2013 la comisión interamericana admitió a trámite 40 procesos contra ecuador de los cuales 9 pasaron a la corte interamericana eso ha motivado la inobservancia y la crítica abierta por parte del gobierno ecuatoriano al sistema interamericano de derechos humanos el gobierno de brasil cuestionó la decisión de la comisión interamericana en el caso de la construcción de la presa hidroeléctrica de Belomonte por lo cual retiró su embajador ante la OEA desistió de presentar candidato a la comisión interamericana y suspendió el pago de sus cuotas al organismo regional después de la reacción de brasil la comisión revisó su decisión y modificó su objeto ya no solicitaba la suspensión del proyecto sino tan solo pedía al estado brasileño no tomar medidas tomar medidas para proteger la vida y la salud de los miembros de sus comunidades indígenas de lo que hemos discutido se generan importantes reflexiones para todas las partes para los estados es importante reconocer que un sistema interamericano de derechos humanos fortalecido y efectivo es un contrapeso necesario para evitar cualquier arbitrariedad en contra de los ciudadanos que pudieran verse sin una vía de acceso a los sistemas judiciales que les garantice una decisión justa para la OEA y las organizaciones que conforman su sistema de derechos humanos es vital recordar que los estados latinoamericanos actuales representan democracias no las dictaduras del pasado y por consiguiente deben ser percibidos como aliados que se han presentado voluntariamente y han asumido un compromiso con la causa de la protección de los derechos humanos la imposición de términos por parte de la comisión y de la corte interamericana de derechos humanos que vayan más allá del mandato dado por los mismos estados sólo ocasionará la falta de legitimidad credibilidad y confianza en sus instituciones el incumplimiento de sus fallos y eventualmente la renuncia por parte de los gobiernos a someterse a sus respectivas competencias así como al término de la guerra fría la OEA pudo renovarse y avanzar en el cumplimiento de una agenda que se concentró fundamentalmente en la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos en la actualidad en esta segunda década del siglo XXI esta organización se ve compelida una vez más a repensar sus objetivos a rediseñar sus instituciones y a relanzarse por nuevas áreas que garanticen a los pueblos de la región paz seguridad prosperidad y bienestar estamos convencidos que con la experiencia acumulada el talento disponible y la voluntad política necesaria la organización de Estados Americanos logrará sobreponerse a todas las vicisitudes salir triunfante en todas las dificultades escribir nuevos capítulos de gloria que hagan realidad el sueño del libertador Simón Bolívar de tener una región unida trabajando en común para lograr un porvenir lleno de esperanzas y dignidad para nuestros pueblos muchas gracias aplausos Muchas gracias, presidente Fernández, por su presentación en esta aproximadamente una hora que nos conversó, nos hizo un repaso de 125 años de historia y eso no es fácil. Para aquellos que no lo saben, este año se cumplen 125 años de esa primera conferencia con la cual inició usted su presentación en 1889. Abrimos ahora un espacio para preguntas y comentarios de la audiencia. Tenemos un micrófono inalámbrico. Les pediría, por favor, que fueran breves, fueran al punto y que se identificaran para que el presidente Fernández pudiera saber de dónde recibe la pregunta. ¿Podemos iniciar ahí atrás, por favor, con el señor que tiene la mano levantada? Sí. Buenas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Bjorn Arp, del Global Law Institute, aquí en Washington. Usted ha hablado sobre las amenazas a la democracia a lo largo de la historia de la OEA. Y creo que en la actualidad quizás podríamos afirmar que hay otra nueva amenaza a la democracia en nuestro hemisfero, que se refiere a la interferencia o presión que puede ejercer el gobierno sobre el poder judicial, que en última instancia, en un Estado de Derecho, debería ser la última instancia en revisar los actos del Estado. Bajo su gobierno se constituyó, se creó en la República Dominicana el Tribunal Constitucional. Me parece que en torno al año 2010 usted lo impulsó y creo que fue un gran impulsor, efectivamente, y defensor de esta institución. A lo largo de los últimos años, incluyendo las sentencias 163 del año pasado sobre los dominicanos de origen haitiano, pero también en otras sentencias, como la reciente sentencia de hace una semana, en la que se declara que la República Dominicana nunca aceptó la jurisdicción de la Corte, que usted mismo, por cierto, aceptó en el año 1999, y también en otras sentencias en las que se hacen revisiones de conductas, de actos cometidos por el gobierno dominicano, se ve que hay un parámetro de falta de independencia de este tribunal, en el cual el tribunal realmente no resuelve en base al derecho, sino que trata de dejarse guiar más bien por criterios políticos. Solo para decir que los votos particulares extraordinarios, muy bien elaborados en la última sentencia de la semana pasada, el Tribunal Constitucional ni siquiera los quiso publicar, los quiso mantener ocultos con la finalidad de que no fueran llegados a ser conocidos. Entonces, me gustaría saber cuál es su posición frente a esto y cómo interpreta usted esa deriva del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que el Tribunal Constitucional es el único responsable de sus decisiones. Si son acertadas o desatinadas, esa es su responsabilidad profesional y jurisdiccional. Pero de eso no puede derivarse que hay una interferencia política con respecto al Tribunal Constitucional. No hay, digamos, interferencia en República Dominicana de las instituciones gubernamentales con respecto a las instituciones judiciales. Sus virtudes y defectos son exclusivamente de su ámbito de competencia. El Tribunal Constitucional actúa conforme a su convicción, conforme a su criterio y en este sentido es lo que ha ocurrido. Pero no puede derivarse de eso que hay una falta de independencia del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La reforma a la Constitución que hicimos en el año 2010 fue justamente para tratar de fortalecer las instituciones democráticas y establecer medidas de contrapeso a lo que es la autoridad política del país. Así que podría asegurar que en efecto hacemos todo el esfuerzo de la República Dominicana por tener instituciones judiciales independientes de la influencia de la esfera política. Gracias. Por favor, ahí atrás. Sí, buenos días. Mi nombre es Francisco Quintana. Yo trabajo para la Organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Mi pregunta es en relación con el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. Usted mencionó que había tres estados de la región que no habían aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Sin embargo, la duda reside en si son 14. Es decir, si la República Dominicana, a raíz de la sentencia que se hizo mención, también quedaría dentro de ese grupo. Y la pregunta concreta es qué se les puede decir a las víctimas de violaciones de derechos humanos que tienen como última esperanza llegar a la Corte Interamericana. Y mi organización es representante del profesor Narciso González y su esposa Altagracia Ramírez, doña Tatis. Y me gustaría saber su opinión en ese sentido. Bueno, yo diría que hay 13 países hasta ahora que no han aceptado la competencia de la Corte Interamericana, entre los cuales están los Estados Unidos y el Canadá. En el caso de la República Dominicana, la Corte, el Tribunal Constitucional Dominicano acaba de tomar una decisión sobre ese particular. Yo creo que es competencia en estos momentos del gobierno dominicano examinar lo establecido por el Tribunal Constitucional y determinar una acción a seguir. No quisiera yo en estos momentos adelantarme, porque hablo en condición de ciudadano privado, a lo que pudiese ser la decisión final adoptada por el gobierno de la República Dominicana. En lo que atañe al resarcimiento a las víctimas de violación a los derechos humanos, obviamente que todos coincidimos en la necesidad de garantizar plenamente la protección de los derechos humanos en la República Dominicana y en cualquier lugar de la región y del mundo. Por esa razón, la República Dominicana, de manera voluntaria, aceptó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y aceptó también la competencia de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un acto voluntario, con lo cual estableció un compromiso universal de la República Dominicana de proteger los derechos humanos en el país y de ser solidario con las víctimas a la violación de esos derechos en cualquier lugar del mundo. En el caso específico del profesor Narciso González, debo decirle que para mí eso tiene un carácter muy personal. Primero, porque él fue mi profesor en la escuela secundaria y porque tuvimos una relación de amistad personal muy estrecha. Durante mi gestión de gobierno hice todos los esfuerzos imaginables para tratar de investigar el caso, de que se investigara exhaustivamente. Di instrucciones a todas las instituciones del Estado, al Departamento Nacional de Investigaciones, a la Procuraduría General de la República, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, con el propósito de esclarecer el caso del profesor Narciso González. Eso sigue pendiente y creo que no debe desestimarse ningún esfuerzo hasta que se llegue a las últimas consecuencias del caso. Gracias, por favor. Por atrás. Sí, buenos días, señor presidente. Primero atrás y luego acá adelante. ¿Aló? Sí, yo quisiera saber su opinión hacia dónde usted entiende que llega al alcance del derecho de expresión en República Dominicana. Estamos teniendo problemas con el micrófono. Roberto, por favor, si lo pudiera chequear. ¿Aló? Sí. Sí, yo quisiera saber, en su opinión, hasta dónde es el límite del derecho de expresión en República Dominicana, la libertad de expresarse. Esto lo digo, pero como usted sabe, hace unos 7, 8 días, manifestando su proyecto político, se presentaron una manifestación pasiva y atacaron combates y palos a las personas de la prensa y la sociedad civil. Usted en ningún momento ha hecho una condena pública sobre el acto y no sé qué mensaje quisiera enviar con eso hacia la ciudadanía dominicana. Muchas gracias. Bueno, la libertad de expresión en la República Dominicana se encuentra establecida en la Ley 6.132 del año 1962 y se establece que en la República Dominicana existe libertad de expresión y difusión de las ideas siempre y cuando no ataque el honor y la consideración de las personas. De manera que ese es el límite de la libertad de expresión en nuestro país. Por favor, acá adelante. Buenos días. Mi nombre es Julio Evaldo Díaz, soy estudiante dominicano en una maestría en Economía Aplicada en John Hopkins University. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo valora usted la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como organismo de interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos? ¿Cómo valoro la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como organismo de interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Yo pienso que habría que establecer periodos. Durante la época de las dictaduras en América Latina, la Comisión y la Corte jugaron un papel estelar, un papel protagónico, porque pusieron de relieve todos esos casos groseros de violación a los derechos humanos que tienen que ver con privación arbitraria de la libertad, torturas, genocidios, desapariciones físicas, y yo creo que en ese momento la Comisión y la Corte jugaron un papel que es reconocido, yo diría, a unanimidad. Ahora, en democracia, cuando se hace el tránsito a la democracia, pasamos a una segunda generación de derechos. Quizá lo que pueden llamarse derechos difusos y colectivos, o derechos de segunda generación. Derechos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales, etc. Y en este caso ha habido menos sintonía entre la concepción que se tiene en la Comisión y la Corte sobre violación a los derechos humanos y lo que entienden las Cortes Nacionales. Y yo pienso que hasta que no se produzca el ajuste de entender exactamente cuál es la dimensión internacional de violación a los derechos humanos en derechos de segunda generación, podremos tener las discrepancias que se han suscitado en los últimos tiempos. Yo, por ejemplo, sobre este particular, recomendaría que se produjese un encuentro entre los integrantes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los presidentes de jueces de supremas cortes de justicia y de tribunales constitucionales a los fines de poder, de alguna manera, armonizar algún tipo de criterio acerca de cómo establecer la dimensión internacional de derechos humanos en los casos de derechos de segunda generación o derechos difusos y colectivos. Porque es la etapa en la que nos encontramos y que ha dado motivo a los ejemplos que he presentado. Por ejemplo, el gobierno de Brasil reacciona diciendo pero ¿cómo es que la Comisión me va a pedir a mí como gobierno que suspenda la construcción de una presa hidroeléctrica? ¿Dónde está el tema de derechos humanos acá? Entonces, esa fase es donde nos encontramos ahora y no solamente en el ámbito internacional, hasta en el ámbito de la jurisdicción nacional se da el tema de saber un recurso de amparo ante violación de un derecho de segunda generación. Exactamente cómo manejamos esto, cómo lo consideramos. Ese es el lugar donde nos encontramos y es el desafío de tipo jurisdiccional que tenemos en estos momentos. Embajador de Costa Rica, por favor. Señor Presidente, Pablo Barahona, mucho gusto. Embajador de Costa Rica ante este organismo. Quisiera agradecerle el compartir sus reflexiones con nosotros esta mañana. Ciertamente no emito o me reservo más bien cualquier juicio de valor sobre ese buen repaso histórico, pero sí quisiera agradecerle también, reconocerle el esfuerzo por traerlo a valor presente y ciertamente evaluar también los retos de la contemporaneidad que se impone a esta organización. Y en ese tanto quisiera plantearle una pregunta muy puntual. En Costa Rica, el fundador de la democracia cristiana, un filósofo esclarecido, planteó la interrogante de hasta dónde estos eventos tienen valor presente si no los proyectamos hacia futuro, hacia lo que viene después. Pues decía él que la labor de todo académico, y pretendo yo extenderlo a todo gran estadista, es anteponerse al caos. Y en ese tanto quería ponerle a usted, si usted me disculpa, en el ingrato encargo de jugar un poco de futurologo y de alguna manera dibujarnos qué es lo que ve usted en esa aproximación crítica al momento en que estamos, pero qué es lo que ve usted de aquí a futuro si los estados decidimos no hacer nada al respecto de lo que usted ha llamado, insisto, lo que usted ha llamado la crisis del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué puede pasar con esa joya de la organización de estados americanos si los estados decidimos no hacer nada respecto a lo que está pasando en el sistema interamericano? Y le voy a fijar para que el ingrato encargo no sea más ingrato aún, un tiempo nada más de mediano y corto plazo. En el largo plazo todos estamos muertos y la respuesta al menos para mí como representante de un estado sería ciertamente algo irrelevante, no por ello menos interesante. Pero, ¿cómo avisó a usted en el corto y en el mediano plazo que los estados y los mismos ciudadanos podrían afectarse si eventualmente esa garantía no es garantizada por los estados en el mediano y en el corto plazo? Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido a la OEA. Muchas gracias, muy amable. Yo vería el tema del sistema interamericano de derechos humanos como parte de un todo integral que sería la Organización de Estados Americanos como organismo regional. Y esto así, a su vez, partiendo de la premisa de que estamos en un cambio de época histórica. Y fíjese cómo la propia OEA se va manejando conforme a los ciclos históricos. Nace en una época de Guerra Fría, luego viene el periodo post-Guerra Fría, en una primera etapa, y yo creo que ahora estamos en una tercera ola que requiere cambios. Por eso hablo de repensar de nuevo a la OEA, rediseñar sus instituciones y provocar un nuevo relanzamiento. Porque estamos en una época de globalización creciente, de interdependencia, de revolución tecnológica, científica, y de nuevas amenazas y desafíos que no habíamos visto antes. Algunos hablan de crisis de civilización, el tema del cambio climático, la crisis económica global, la pérdida de valores en lo social, el choque cultural o de civilizaciones. Propiamente es como un cambio radical de época que exige y obliga a la OEA y a todas las instituciones a repensarse, a relegitimarse, a rediseñar sus instituciones. Porque la realidad va a una velocidad, a un nivel de aceleración que está dejando obsoleta a las instituciones existentes para enfrentar los problemas que existen. Fíjense que digo que las fricciones, las discrepancias que se están dando entre la Comisión y la Corte Interamericana y los Estados Nacionales, es porque estamos pasando a la aplicación de conceptos de derecho internacional, de derechos humanos, a derechos de segunda generación. Si hoy día nos hablan de desapariciones y de privación de libertad arbitraria, hay una reacción inmediata de que esas cosas tienen que condenarse, pero no está claro cómo es que alguien desde fuera le dice a un gobierno paraliza la construcción de tal proyecto de infraestructuras. No resulta claro en ese sentido. Entonces, en general, tenemos el desafío del cambio y de la reforma. Eso requiere, a mi modo de ver, la convocatoria a un gran diálogo regional. Y ese diálogo va a implicar el que podamos identificar cuáles son las debilidades actuales, cuáles son esos retos que tenemos de cambios al futuro y poder reajustar la institución para que sea eficaz y sea relevante. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que habrá una inobservancia continua a las decisiones que se toman en el caso de la Corte y de la Comisión y eso conducirá a una pérdida completa de autoridad. Y eso es lo que queremos evitar, puesto que si formamos parte de la OEA y hemos aceptado la competencia de la Corte y de la Comisión, lo que queremos es que realmente sirvan de utilidad al fortalecimiento de la democracia y a la protección de los derechos humanos. Gracias. Por favor, acá. Good morning. My name is Shelley Pitterman. I'm the representative of the UN Refugee Agency, UNHCR, ACNUR in Spanish. My question is in relation to refugee protection in the region and it's now the 30th anniversary of the Cartagena Declaration. So that's a very good example of regional cooperation, perhaps outside the context of the OAS intergovernmental structure, but there's a very strong regional impetus now to look forward for the next 10 years as to how the Cartagena Declaration can continue to be an influence for refugee protection and asylum in the region, including within the Caribbean. So in the case of the Dominican Republic, under your leadership, the Canare institution was revitalized and we're certainly happy about that and look forward to continuing to work with Canare. But I wondered whether, again, in your reflective mode, whether you could look forward to how you see asylum and refugee protection in the Americas in the coming years. Thank you. Can I answer your question in Spanish? Do you understand? Good. Okay. Now you will. Bueno, este... Pienso que una agencia de Naciones Unidas sobre refugiados siempre será bienvenida en América Latina. Pero no creo que en la región tengamos hoy día un problema de refugiados. América Latina no es una zona de guerra, de conflictos, donde haya una crisis de refugiados en la región. Lo que se está dando más bien es un flujo migratorio continuo y dentro de esas migraciones hay migraciones legales y migraciones ilegales y los estados están tratando de poner orden a su régimen migratorio. Pero el refugiado como víctima de conflictos bélicos realmente ya eso no existe. Los últimos conflictos bélicos en la región en Centroamérica se logró finalmente a través de la suscripción de la paz de Esquipulas en los años 80 y afortunadamente podemos decir que América Latina y el Caribe representan una zona de paz en el mundo, afortunadamente. Y al ser una zona de paz pues no tenemos esa crisis de refugiados en nuestra región. De manera que sí, yo creo que la presencia de ACNUR, la presencia de Naciones Unidas en lo que tiene a ver con refugiados siempre es bienvenido, sobre todo que tenga un aspecto de prevención, porque no creo que en estos momentos exista una situación de crisis de refugiados en nuestra región, afortunadamente. Vamos a tomar la última pregunta al embajador de Bolivia, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos los presentes. Presidente, felicitarlo por su excelente exposición. Fue muy productiva para nosotros y poder conocer, a pesar de estar dentro de la OEA, poder conocer todavía mucho más de la historia de esta organización. Como en toda su exposición, justamente he hecho bastante énfasis en lo que hace referencia a desarrollo y derechos humanos, obviamente lo que más muestra y lo que más vende la OEA, pero también conocemos que tiene otros pilares y en este caso me gustaría conocer su perspectiva respecto a la relación democracia y desarrollo en principio y segundo, cuál es el rol que debería jugar la OEA en el tema de desarrollo. Gracias. Mire, la democracia siempre fue una aspiración y un ideal en América Latina desde la ruptura con el orden colonial europeo en el siglo XIX y la construcción del Estado-Nación. Si usted se fija, todos nuestros pueblos al momento de emerger históricamente nos planteamos como objetivo la construcción de la democracia. Desafortunadamente en el siglo XIX y buena parte del siglo XX la democracia como sistema político no se produjo y la razón que los historiadores generalmente esbozan como tesis fundamental es que la democracia no fue posible por la falta de condiciones de desarrollo económico y social. Algunos dicen la democracia es la expresión política del sistema capitalista y lo que pasó en América Latina y el Caribe es que no teníamos sociedades capitalistas sino sociedades precapitalistas. Al no haber desarrollo económico y social no podíamos tener sistemas democráticos. Ahora, es bueno observar señor Secretario ¿cómo está usted? Ahora bien, es bueno observar que en la medida en que se da un proceso de industrialización post Segunda Guerra Mundial y América Latina pasa de ser una región simplemente exportadora de productos agrícolas a ser un proceso de industrialización y de urbanización surgen movimientos de clase media opuestos a las oligarquías tradicionales que se plantean el tema de la democracia como sistema político. Ahora, ¿qué pasó? que se lucha por la democracia pero los viejos poderes tradicionales obstruyen el acceso al poder democrático y usted lo ve a lo largo de nuestra historia. Esa oleada democrática post Segunda Guerra Mundial con gente como Rómulo Betancur en Venezuela, Pepe Figueres en Costa Rica, Jacobo Arbens en Guatemala, hicieron el esfuerzo pero terminan derrocados por golpes de Estados Militares. Entonces, cuando hay una barrera infranqueable de llegar al poder por vía electoral viene entonces la revolución. Hay una generación latinoamericana que se plantea la revolución armada como mecanismo de toma del poder. Usted toma el caso histórico de Fidel Castro. En el año de 1952 Fidel Castro era candidato a diputado por la provincia de La Habana de manera que él quería participar en un proceso de elección democrática. Pero, ¿qué ocurre? Que el 10 de marzo de 1952 Fulgencio Batista que había sido jefe de Estado de Cuba anteriormente da un golpe de Estado para evitar la celebración de elecciones que tendrían lugar ese mismo año. Al darse el golpe de Estado la vía democrática de acceso al poder quedó impedida, quedó obstruida y por esa razón se pasa a la revolución y viene entonces el asalto al cuartel Moncada y luego la expedición del Granma. Bueno, pero eso ocurre en muchas otras partes. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez 1958 y accede de nuevo al poder Rómulo Betancur se produce un pacto el pacto de punto fijo por el nombre de la finca que tenía el expresidente Rafael Caldera y ese pacto es de cómo todas las fuerzas políticas establecen una alianza para luchar por la democracia y muy bien Venezuela desde 1959 hasta 1989 30 años fue un ejemplo de democracia en la región pero con un problema que no se logró resolver en el pacto de punto fijo y fue que los líderes de la época Rómulo Betancur Rafael Caldera y Jóvito Villalba los grandes líderes en Venezuela a finales de los 50 excluyeron de la participación política democrática al partido comunista de Venezuela y como resultado de esa exclusión el partido comunista de Venezuela le hizo una guerrilla a Rómulo Betancur encabezada por Douglas Bravo una guerrilla que duró años pero por qué se fue a la guerrilla el partido comunista porque no le permitieron participar del proceso democrático ellos querían ser parte también de las elecciones hasta el punto que años después el movimiento al socialismo más de todo López Coff participa en las elecciones y termina siendo ministro de Hacienda o ministro de Planificación de Rafael Caldera entonces el problema de la revolución vino porque se cerraron las puertas a la participación democrática ahora una vez mi propia generación política en la República Dominicana cuando empieza a participar en política nadie está pensando que va a ser diputado ni que va a ser senador ni que va a ser presidente porque las posibilidades hacia eso están prohibidas están impedidas entonces ¿qué nos planteamos? una lucha por la liberación nacional pero en la medida en que la región ha hecho posible una transición a la democracia y la participación electoral y se puede ganar elecciones y gobernar democráticamente para el país la circunstancia ha cambiado ¿quién habría pensado 30 años atrás que un indígena de Bolivia iba a ser presidente de la República? eso era imposible pensarlo pero hoy día Evo Morales no solamente es presidente sino que gana con el 65% de la aprobación de los votos para orgullo de todos los latinoamericanos por lo que eso simboliza en términos de progreso y de avance y de pluralismo en América Latina ¿quién iba a pensar que un obrero un tornero como Luis Ignacio Lula de Silva podría llegar a ser presidente del país económicamente más poderoso de América Latina como es el Brasil? sin embargo es posible y en la medida en que ha sido posible pues todos convergemos hacia el fortalecimiento del sistema democrático ahora bien la democracia para consolidarse en el tiempo hoy día se encuentra al desafío y al reto del desarrollo sostenible económico y social y los problemas que tenemos es América Latina está construida por sociedades estructurales duales polos de desarrollo con polos de su desarrollo tomando quizás prestada la frase de Aya de la Torre el gran teórico peruano director del APRA América Latina es como un recorrido a través del tiempo hoy día usted encuentra en todas las ciudades áreas que es plenamente el siglo XXI en Santo Domingo la capital de la República Dominicana hay polos que yo diría nada tiene que envidiarle ni a Nueva York ni a París ni a Miami ni a nada está en el siglo XXI pero igualmente tiene áreas que están en el siglo XIX entonces esa disparidad estructural entre polos de desarrollo y polos de su desarrollo hoy día representan una amenaza a la estabilidad del sistema político democrático de América Latina de ahí que hay que hacer un esfuerzo de reducción de pobreza de desaparición de la indigencia o pobreza extrema generar empleos políticas económicas que generen empleos sobre todo a los jóvenes porque cuando la gente se ve impedida de tener ingresos seguros entonces es una fuente de rebeldía y de actuación contestataria el proveer educación de calidad porque el único mecanismo de ascendencia social es la educación para las personas para las familias para los pueblos entonces la educación es básica en esa capacidad de movilidad social ascendente el acceso a la salud a la seguridad social al poder viajar a la cultura eso es lo que reclaman hoy día nuestros ciudadanos en el siglo XXI y si los gobiernos democráticos no están en capacidad de satisfacerlos entonces vendrán serias dificultades para los gobiernos democráticos en el futuro yo me siento sin embargo optimista hemos logrado mucho estamos avanzando y cada vez hay mayor conciencia de cómo establecer esa conexión entre economía sociedad cultura medio ambiente política en un marco de inserción internacional y creo que Bolivia es un gran ejemplo de cómo se avanza en esa dirección así que nuestra felicitación es más sincera por esos magníficos logros que han obtenido ustedes con el presidente Evo Morales con su venia presidente vamos a tomar una última pregunta por favor el embajador de Haití muchas gracias embajador Quiñones excelencia señor presidente siempre es un placer y también un honor de escucharle en sus diferentes intervenciones si me recuerdo es la la quinta conferencia de usted que ya he atendido y también yo quisiera agradecerle por esta clase de historia de más de 100 años que usted ha presentado en poco tiempo está hablando de la historia o para llegar a la creación de esta organización nuestra y que defiende algunos valores universales de derecho humano de dignidad y de libertad pero siempre quisiera cada vez escucho o tengo la oportunidad de escuchar algunas intervenciones sobre la historia de esta región o de nuestra América y hablando solamente de Simón Bolívar o de los hechos de Simón Bolívar de los actos de Simón Bolívar de liberador pero sin mencionar la revolución haitiana sin mencionar la revolución haitiana ese me duele tanto porque porque lo digo porque Simón Bolívar la revolución haitiana inspiró a Simón Bolívar también a ir a liberar los pueblos de la América y Simón Bolívar no vino acá a Estados Unidos después de la revolución americana fue Abel a Pichón el presidente de Haití y Miranda vino antes a hablar con José de Salín pero nosotros con la revolución haitiana fue donde las primeras las primeras de libertad de derechos humanos de dignidad de dinero y Simón Bolívar inspiró de eso para ir a la guerra y cuando él vino a Haití cuando preguntó al presidente Pichón ¿qué debe pagar a usted? Pichón dice nada solamente tú vas a todos los lugares en este continente donde hay seres humanos gente oprimidos va a brindar la libertad solo es lo que tiene que pagar entonces esos valores ya nosotros después de la revolución de Haití haitiana de 1803 empezaron allá y yo creo que fue un gran resumen de la historia me agradezco mucho solamente yo quisiera agregar eso es por eso lo mencionó lo 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 mencioné sobre la revolución haitiana ahora viene y mi pregunta sería pedirle a usted cuál sería sus recomendaciones con respecto al diseño de varios estados miembros de esa organización quienes quisieran llegar a la universalización del sistema interamericano y como usted sabe para muchos estados de la región básicamente del Caribe ese es un reto constitucional o del sistema jurídico y todo pero cuáles serían algunas recomendaciones que usted podría brindar en este diálogo sobre la universalización del sistema interamericano de los humanos y una una vez más le agradezco mucho y le felicito por la profundidad la riqueza de su presentación y ojalá pudiéramos tener este video o este audio para escucharlo siempre porque es muy interesante muchas gracias muchas gracias muy amable por sus palabras mire desde república dominicana tenemos la la certeza y la convicción de que la revolución haitiana inicial en 1791 y que culmina con su independencia en 1804 es uno de los más grandes acontecimientos históricos no solamente de América Latina y el Caribe sino de la humanidad el haber logrado la primera revolución triunfante de antiguos esclavos es un hecho extraordinario haber derrotado al ejército de Napoleón en América es un hecho realmente fascinante y siento que ha habido un vacío un descuido por parte de nuestros historiadores cuando al iniciarse la celebración o los festejos del bicentenario de la independencia se arrancó en el 2008 debió haberse arrancado en el 2004 porque el 2004 era el bicentenario de la primera independencia de un pueblo de América Latina y el Caribe que es Haití de manera que siento que ahí hubo un acto de injusticia con respecto al pueblo haitiano y a la historia del pueblo haitiano ahora lo que ha ocurrido a mi modo de ver o lo que ocurrió históricamente es que por ese hecho glorioso heroico de haber sido la primera revolución triunfante que declara la abolición de la esclavitud tuvo un precio muy alto para Haití porque era un mal ejemplo a los poderes coloniales europeos de la época en sus colonias donde había esclavitud y ellos no querían que la esclavitud desapareciese hubo esclavitud en Cuba hasta el año 1868 es decir en Haití desaparece la esclavitud en 1804 y pasan 64 años para que en Cuba desaparezca la esclavitud y pasa todavía más tiempo para que desaparezca la esclavitud en Brasil y en Estados Unidos en este país se declara la independencia en 1776 y prácticamente transcurre un siglo pasa un siglo prácticamente para que logre establecirse la esclavitud en medio de una guerra civil interna y tienen que pasar 200 años o más para que un descendiente afroamericano llegue a la presidencia de los Estados Unidos de manera que este es un tema que ha estado instalado en el centro de la historia universal y de ahí nuestro respeto y nuestra más profunda admiración a ese hecho histórico fundamental que fue la revolución haitiana su independencia y la abolición de la esclavitud en la fundación global democracia y desarrollo celebramos permanentemente los aportes históricos y culturales de Haití de manera muy especial cuando se produjo el centenario del nacimiento de para nosotros el más grande escritor haitiano de todos los tiempos Jacques Rouman Le Gouverneur de la José es una novela fabulosa que yo recomiendo a todo el mundo como de lo mejor que se ha producido en la literatura de América Latina ¿por qué no haberlo mencionado al lado de Simón Bolívar en el día de hoy? porque la referencia a Bolívar está más bien por la vía de la promoción de la unidad y la integración latinoamericana y pienso que en este sentido Bolívar es el gran visionario de la gran confederación de estados latinoamericanos de igual manera como lo fue el apóstol de la independencia de Cuba José Martí pero Martí habló de la unidad de las Antillas como también lo hizo Eugenio María de Hostos el puertorriqueño la unidad de las Antillas pero el primer visionario que entendió que había que generar la integración y la unidad de los estados latinoamericanos fue Simón Bolívar yo pienso que al mencionar a Bolívar he hablado por los haitianos y por los dominicanos y por todos los latinoamericanos porque como una vez escribió José Martí en un famoso púsculo decía todo el que llega a Caracas antes de quitarse el polvo del camino y beber y comer pregunta dónde está la estatua de Bolívar y hace bien porque todos los latinoamericanos debemos siempre reverenciar la figura de Simón Bolívar le pido disculpas si esta conferencia de hoy le resultó un poco larga yo me lo sospechaba y por eso ustedes notaron que al subir al podio oculté mi conferencia en este folder no quería que ustedes vieran el volumen de los papeles que traía y es por un consejo que una vez me dio mi distinguido amigo el expresidente de Colombia y actual presidente de la UNASUR contaba que en una ocasión una persona fue a dar una conferencia y al igual que yo traía una conferencia muy larga por escrito y entonces cometió el error de mostrar los papeles a destiempo y sintió que de antemano el público le reaccionó en forma adversa entonces él le hizo esta recomendación mire yo sé que mi conferencia es larga y que algunos de ustedes no van a resistir permanecer todo el tiempo yo les pido que si se han agotado si el tedio les ha vencido pueden salir del salón sin problema lo único que les pido es que lo hagan sigilosamente para no despertar a los que se quedan así pues que yo les agradezco a ustedes esta gentileza y esta benevolencia que han tenido de escucharme en el día de hoy muchas gracias le ofrezco ahora la palabra al embajador Vergés representante permanente de república dominicana ante la OEA para clausurar nuestra cátedra embajador por favor queridos colegas señoras y señores buenos días ponen el programa que me corresponden las palabras de cierre pero yo quisiera que en lugar de palabras de cierre fueran unas palabras de apertura al diálogo que esta magnífica conferencia de nuestro presidente sean un estímulo para seguir conversando de cosas que les atañen a ustedes que nos atañen a nosotros porque entiendo que la OEA debe ser un centro no solamente de discusión política sino de mutuo conocimiento esencial entre todos los que aquí representamos a nuestros países quisiera agradecer al presidente Fernández por haber aceptado la invitación que en un principio le hicimos quisiera agradecer al embajador Quiñones por haber facilitado toda una serie de pequeños detalles que eran necesarios para que esto se diera al secretario general Insulsa y a todos ustedes por acompañarnos no sin antes decirles que puesto que estamos inmersos en lo que hemos denominado visión estratégica creo que lo que se ha dicho hoy aquí debe ser tenido muy en cuenta a la hora de evaluar todo lo que pensamos sobre la OEA y todo lo que queremos que sea esa nueva OEA que el presidente Fernández ha tenido a bien incitarnos a considerar en el día de hoy muchas gracias con estas palabras damos por terminada nuestra cátedra y aprovecho para recordarles que la misión permanente de la República Dominicana en Talauea está ofreciendo un cóctel en el patio en el primer piso a la cual todos ustedes están invitados muchas gracias aplausos